¿Cómo elegir dónde comprar una casa? Una de las decisiones más importantes cuando se busca conformar un patrimonio es la adquisición de una vivienda. Por ello, la Asociación Mexicana de Asesores Inmobiliarios en Querétaro ha generado una serie de recomendaciones para orientar a los ciudadanos que están buscando su nuevo hogar. Que el fascinamiento cuente con todas las autorizaciones por parte del gobierno para que pueda ser, como es el caso de que tenga su permiso de venta de lotes, que esté con toda la recomendación legal de un fascinamiento totalmente bien constituido y que tenga, por supuesto, la facilidad de poder escriturar tu casa de manera inmediata. En el momento en que tú puedes escriturar tu casa de manera inmediata, en este caso el notario, también hace una validación de que ese fascinamiento esté en la vida y que pueda llevarse a cabo la escritura de tu bien, de tu patrimonio. Algunos elementos que colocan a Querétaro como un mercado preferente incluyen la seguridad y las amenidades con las que cuentan las diversas ofertas de las desarrolladoras inmobiliarias. Están buscando amenidades que tengan fascinamientos, amenidades, carrieras, carrieras deportivas, una área segura para los niños que puedan salir a andar en la bicicleta dentro del fascinamiento. Y el promedio de vivienda, pues están buscando casas que andan alrededor de 360, 140 metros cuadrados, con equipamiento básico. CIVATA es uno de los desarrollos inmobiliarios que cumplen no solo con los requisitos básicos, sino que se destacan por su planeación, plusvalía, conectividad y compromiso con el medio ambiente. Además de la seguridad de la zona y las amenidades con que cuentan. Todos los inmobiliarios tienen nuestra responsabilidad hacer esa investigación de que el inmueble que vamos a vender dentro de los accesamientos es totalmente en regla. ¿Conoces las opciones que CIVATA tiene para ti? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!